Luego me pongo a forjar, como ese de las rolitas que anda sonando por ahí Traigo un Scar, también tengo un lanzallamas Y vienen bien locos todos los que me acompañan Ahí prenden un cigarro de hoja Vengo escuchando corridos pero más el Motorola Ahí me están marcando la morra Se me hace que voy tendido porque tiene casa sola ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Por allá ando en la privada, por allá tirando flobo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? Diciéndome las lenguas que me metí de barato ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? Que me vieron por ahí con la ropa militar Viéndonos francos, pero no con la mente blanco Hasta que yo manejo algún contrato Pero siempre estoy yo medio trampón Se bloqueando y ando en la guerra Si no sabían para que sepan Siempre viene la historia de la orden de tres letras Nos representan Somos puro gota que repara que lo sepan Para que lo sepan Y trae pura morra acá Y fuman puros babies y nomás toman Sky Les gusta el rollo, yo controlo Si me miran no se asusten si traigo los ojos rojos Pásame otro malboro Porque este pinche perico no se baja por ti solo Yo no con el punta mal Tomándome un disco el par Adentro de un pinche bar Me la paso a todo dar Es un placer saludar cuando voy a presentar La magia y la CH y a todos los demás Que estamos pa' sumar Aquí no existe el bestar Aquí hay billetes de más Para el pueblo alivianar Hay que tener los huevos y centrada la cabeza Brindemos con los negocios Traigan viejas y cerveza Prendan uno de mostaza Y de la que huele a fresa Y de la que huele a fresa Yo lo desplazo Yo lo traigo con mis muchachos No se metas, fíjate que no atraso Duque de hermanos y aparatos Y sigo al tanto Paran, pelea Y no le calen porque se mean Por tomo los primis En potrados los cincuentas Fuerte la empresa A toda navego la inicial Que se respeta Que se respeta Y trae puro amor acá Y pulan puros bebiscinos Más toman style Les gusta el rollo Yo controlo Si me miran no se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame, toma el oro Porque este pinche peligro No se baja por sí solo No se baja por sí solo No se baja por sí solo Luego me pongo a forjar Como es el de las rolitas Que anda sonando por ahí Traigo un scar También tengo un lanzallamas Y vienen bien locos Todos los que me acompañan Prendan un cigarro de hoja Vengo escuchando corridos Pero más el Motorola Ahí me está marcando la morra Se me hace que voy tendido Porque tiene casa sola ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Por allá ando en la privada Por allá tirando plomo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? Diciendo en la lengua Que me meto y de maladro ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? Que me vieron por ahí Con la ropa militar Yo ando más francos Pero no con la mente blanca Hasta que yo manejo algún contrato Pero siempre estoy yo Medio trampón Se lo que ando Y ando en la guerra Si no soñan para que sepan Siempre viene a joreando A la orden de tres letras Nos representan Somos puro J que repara Que lo sepan Para que lo sepan Y trae pura morra acá Y fuman puros babies Y nomás toman sky Les gusta el rollo Yo controlo Si me miran no se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame otro malboro Porque este pinche perico No se baja por ti solo Yo ando con el compamar Tomándome un whistle bar Adentro de un pinche bar Me la paso a todo dar Es un placer saludar Cuando voy a presentar La magia y la CH Y a todos los demás Que estamos pa' sumar Aquí no existe el bestar Aquí hay billetes de más Para el pueblo alivianar Hay que tener los huevos Y centrada la cabeza Brindemos con los negocios Traigan viejas y cerveza Prendan uno de mostaza Y de la que huele a fresa Y de la que huele a fresa Yo lo desplazo Solo yo también con el muchachos No se me despide que el atraso Duque dos hermanos y aparatos Y sigo al canto Paran pelea Y no le calen porque se mean Por lo menos Se han botrado los cincuenta Fuerte la empresa A toda navego La inicial que se respeta Que se respeta Y trae pura morra acá Y pulan puros baby Si no más toman style Les gusta el rollo Yo controlo Si me miran no se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame, toma el oro Porque este pinche perico No se baja por sí solo No se baja por sí solo No se baja por sí solo Luego me pongo a forjar Como es el de las rolitas Que anda sonando por ahí Traigo un scar También tengo un lanzallamas Y vienen bien locos Todos los que me acompañan Ay, prendan un cigarro de hoja Vengo escuchando corridos Pero más el Motorola Ay, me están marcando la morra Se me hace que voy tendido Porque tiene casa sola Que qué, que cómo Por allá ando en la privada Por allá tirando plomo Que qué, que cuándo Diciéndome la lengua Que me metí de malandro Que qué, que cuál Que me vieron por ahí Con la ropa militar Yo ando más francos Pero no con la mente blanco Hasta que yo manejo algún contrato Pero siempre estoy yo Medio trampón Se lo que ando Y ando en la guerra Si no sabían para que sepan Siempre viene a jorriando la orden de tres letras Los representan Como puro gota que repara que lo sepan Para que lo sepan Y trae pura morra acá Y fuman puros babies Y nomás toman sky Les gusta el rollo Yo controlo Si me miran no se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame otro malboro Porque este pinche perico No se baja por ti solo Yo no con el compamar Tomándome un disco el par Adentro de un pinche bar Me la paso a todo dar Es un placer saludar Cuando voy a presentar La magia y la CH Y a todos los demás Que estamos pa' sumar Aquí no existe el star Aquí hay billetes de más Para el pueblo alivianar Hay que tener los huevos Y centrada la cabeza Brindemos por los negocios Traigan viejas y cerveza Prendan uno de mostaza Y de la que huele a fresa Y de la que huele a fresa Yo lo desplazo Solo yo también con el muchachos No se metas Y de que no atraso Nunca torno a los aparatos Y sigo al tanto Paran pelea Y no le calen porque se mean Cortamos los pinches Empotrados los cincuentas Suerte la empresa A toda navego La inicial que se respeta Que se respeta Y trae pura morra Hay puros, puros baby Si no más toman style Les gusta el rollo Yo controlo Si me miran No se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame, toma el boro Porque este pinche perigo No se baja por sí solo No se baja por sí solo No se baja por sí solo Luego me pongo a forjar Como ese de las rolitas Que anda sonando por ahí Ay, traigo un scar También tengo un lanzallamas Y vienen bien locos Todos los que me acompañan Ay, prenden un cigarro de hoja Vengo escuchando corridos Pero más el Motorola Ay, me está marcando la morra Se me hace que voy tendido Porque tiene casa sola Que qué, que cómo Por allá ando en la privada Por allá tirando flobos Que qué, que cuándo Diciéndome la lengua Que me metí de maladro Que qué, que cuál Que me vieron por ahí Con la ropa militar Y andamos francos Pero no con la mente blanca Hasta que yo manejo algún contrato Pero sin festeño Me das trampón Se lo que ando Y ando en la guerra Si no toman para que sepan Siempre vienen a Corea Toda orden de tres letras Nos representan Somos puro gotaje Para que lo sepan Para que lo sepan Y trae pura morra acá Y fuman puros babies Y nomás toman sky Les gusta el rollo Yo controlo Si me miran No se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame otro mal boro Porque este pinche perigo No se baja por sí solo No con el compamar Tomándome un disco el par Adentro de un pinche bar Me la paso a todo dar Es un placer saludar Cuando voy a presentar La magia y la CH Y a todos los demás Que estamos pa' sumar Aquí no existe el Vestar Aquí hay billetes de más Para el pueblo alivianar Hay que tener los huevos Y centrada la cabeza Brindemos por los negocios Traigan viejas y cerveza Prendan uno de mostaza Y de la que huele a fresa Y de la que huele a fresa Yo me desplazo Solo yo también con el muchachos No se metas Y de que no atraso Duque de hermanos y aparatos Y sigo al tanto Paran, pelea Y no le caen Porque se mean Por favor, los tuitos Y se ponen los cincuenta Fuerte la empresa A toda navego La inicial que se respeta Que se respeta Y trae pura amor acá Y fugan puros bebis Y nomás toman style Les gusta el rollo Yo controlo Si me miran No se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame, toma el oro Porque este pinche peligro No se baja por sí solo No se baja por sí solo No se baja por sí solo Luego me pongo a forjar Como ese de las rolitas Que anda sonando por ahí Ay, traigo un scar También tengo un lanzallamas Y vienen bien locos Todos los que me acompañan Ay, prendan un cigarro de hoja Vengo escuchando corridos Pero más el Motorola Ay, me está marcando la morra Se me hace que voy tendido Porque tiene casa sola Que qué, que cómo Por allá ando en la privada Por allá tirando flobos Que qué, que cuándo Dicen donde la lengua Que me metí de malatro Que qué, que cuál Que me vieron por ahí Con la ropa militar Viéndome francos Pero no con la mente blanca Hasta que yo manejo Algún contrato Pero sin festeño Me das trampón Se lo que ando Y ando en la guerra Si no soy bien Para que sepan Tiendo en la historia No la orden de tres letras Nos representan Somos puro gotaje Para que lo sepan Para que lo sepan Y trae pura morra Kai Fuman puros babies Y nomás toman Sky Les gusta el rollo Yo controlo Si me miran No se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame otro malboro Porque este pinche perico No se baja por ti solo Yo loco con el compamar Tomándome un discolpar Adentro de un pinche bar Me la paso a todo dar Es un placer saludar Cuando voy a presentar La magia y la CH Y a todos los demás Que estamos pa' sumar Aquí no existe el Vestar Aquí hay billetes de más Para el pueblo alivianar Hay que tener los huevos Y centrada la cabeza Brindemos por los negocios Traigan viejas y cerveza Prendan uno de mostaza Y de la que huele a fresa Y de la que huele a fresa Yo lo desplazo Yo lo voy también con mis muchachos No se me despide que no atraso Duque con manos y aparatos Y sigo al tanto Parar pelea Y no le caen porque se mean Porque amor los frutus Han botado los cincuentas Fuerte la empresa A toda navego La inicial que se respeta Que se respeta Y trae pura amor acá Y fuman puro bebés Y no más toman style Les gusta el rollo Yo controlo Si me miran No se asuste Six months of broken hearted Six more of working on myself Six months of broken hearted Six more of working on myself Six more of working on myself So thank you to the one who let me So thank you to the one who let me Hold it on, try still falling down But I know I can take myself up Because I'm Struggling out Than I ever have been before So thank you to the one who let me Six months of broken hearted Six more of working on myself Six months of broken hearted Six more of working on myself So hold it on Hold it on, try still falling down But I know I can take myself up Because I'm Struggling out Than I ever have been before So thank you to the one who let me Go So thank you to the one who let me Go So thank you to the one who let me Hold it on, try still falling down Six months of broken hearted Six months of broken hearted Six more of working on myself Six months of broken hearted Six more of working on myself Go So thank you to the one who let me Go So thank you to the one who let me Hold it on, try still falling down Hold it on, try still falling down But I know I can take myself up Because I'm Struggling out Than I ever have been before So thank you to the one who let me Six months of broken hearted Six more of working on myself Six months of broken hearted Six more of working on myself No hold it on, tries to fall it down But I know I can take myself up Because I'm stronger now than I ever have been before So thank you to the one who let me So thank you to the one who let me So thank you to the one who let me So thank you to the one who let me So thank you to the one who let me Si traigo los ojos rojos, pásame, toma el moro Porque este pinche peligro no se baja por sí solo No se baja por sí solo No se baja por sí solo Luego me pongo a forjar como es el de las rolitas que anda sonando por ahí Ay, traigo un Scar, también tengo un lanzallamas Y vienen bien locos todos los que me acompañan Ay, prenden un cigarro de hoja Vengo escuchando corridos pero más el Motorola Ay, me están marcando la morra Se me hace que voy tendido porque tiene casa sola Que qué, que cómo, por allá ando en la privada, por allá tirando flobos Que qué, que cuándo, estoy incendiéndome las lenguas que me metí de baladro Que qué, que cuál, que me vieron por ahí con la ropa militar Yo ando más francos, pero no con la mente blanca Hasta que yo manejo algún contrato Pero sin destellos me das trampón Se lo que ando y ando en la guerra Si no sabían, para qué se van Yo estoy en la historia de la orden de tres letras Los representan Somos puro gotaje para que lo sepan Para que lo sepan Y trae pura morra acá Y fuman puros babies y nomás toman sky Les gusta el rollo, yo controlo Si me miran no se asusten Si traigo los ojos rojos, pásame otro malboro Porque este pinche perico no se baja por ti solo Yo loco en el compamar Tomándome un discolpar Adentro de un pinche bar Me la paso a todo dar Es un placer saludar cuando voy a presentar La magia y la CH y a todos los demás Que estamos pa' sumar Aquí no existe el restart Aquí hay billetes de más Para el pueblo alivianar Hay que tener los huevos y centrada la cabeza Brindemos con los negocios Traigan viejas y cerveza Prendan uno de mostaza Y de la que huele a fresa Y de la que huele a fresa Yo lo desplazo Yo lo voy también con el muchachos No se metas, fíjate que no atraso Duque tu hermanos y aparatos Y sigo al tanto Paran, pelea Y no le calen porque se mean Cortamos los pinches En potrados los cincuentas Fuerte la empresa A toda navego la inicial Que se respeta Que se respeta Y trae pura morra Y si no le calen sin Y si no le calen sin Y si no le calen sin Meas un poco más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!